Ahí está, el muchacho de otro, ese no sé qué policía, ese muchacho nos acaba de comunicar con gente que está allá de que está abierto y que hay una persona que está en las oficinas pero que no atiende. Nosotros necesitamos que esté abierto. Igualmente ahora vamos a mandar un auto para que mire y si está abierto el portón, nos quedaremos en mitad de la familia acá, en mitad de la familia allá esperando. Bueno, cuando llegue haremos el pozo y enterraremos a mi hermano, nada más que le quiero que mi hermano hoy tenga funeral, no que termine en un galpón donde no están las condiciones dadas, donde no cumplen con lo que tienen que cumplir, donde no se hace lo que se tiene que hacer, se fijan en otras cosas, se pelotean para hacer una extraordinaria, son apurados si la consiguen y para hacer lo que tienen que hacer, que es cumplir con el pueblo, con lo que pagamos, no lo hacen. Entonces lo vamos a hacer nosotros y bueno, después que me venga lo que me venga no hay problema, pero mi hermano hoy va a ser sepultado. ¿Esta mañana el intendente se comunicó con los caras temprano? Sí, a las 8 de la mañana, me dijo que más tarde a las 9 estaba todo solucionado. Ahí tenemos la filmación, tenemos todo. ¿Hoy no, después de esa llamada no llamó más? No, después no me atendió, me atendió un secretario, otro secretario, otro secretario, que me conocía de chiquito, que era amigo de mi hermano, que todos lo conocen a mi hermano, todos saben quién era mi hermano, y a mí qué me importa, a mí solucionamos el problema para ellos. Después de mañana si querés nos tomamos una cerveza en la quina, hoy solucionamos el problema. Yo no vengo a ser amigo acá, vengo a que me solucionen el problema, mañana hablamos si querés. ¿Piensas que se tuvo que llegar hasta esta consecuencia, digamos? ¿Así? Se tuvo que llegar hasta esta consecuencia, porque le pedí por favor que me haga llegar. Le di tiempo, las secretarias se metieron corriendo para adentro, me dieron vuelta por todos los ojos, mientras el intendente por la portita blanca, porque yo conozco todo lo que hay ahí adentro, el intendente por la portita blanca y por el otro secretario se fueron por el patiecito de allá atrás, y el otro me llevó allá, dice veníte a mi oficina, mentira, ninguna oficina, dimos dos vueltas, a ver qué ni dos sillas había. Digo, ¿por qué no me atendiste eso acá? ¿La violencia de las mujeres con los familiares reaccionaron ante esta situación? ¿Cómo no es cierto? ¿Y cómo no? Si me están mintiendo en la cara. ¿Cuál es la violencia? ¿Cuál es la violencia cuando alguien te miente en la cara y vos le estás diciendo, me acabás de decir otra cosa? Gestioná, mandá a un secretario allá, que yo me quedo sentadito y vos gestioná. Yo te veo que vos llamás por teléfono, estás averiguando, yo me quedo allá esperando la hora. Nadie, no mandaron a nadie, estamos a 5 cuadras, no mandaron a nadie. Le dije, por favor, manden a alguien, a ver, estamos todas las familias en la vereda, porque no se puede estar adentro del olor. Entonces, falta la gestión, a no haber gestión. Si vos me decís, viniste a hacer problema, ¿por qué no me juntaron la basura? Está bien, toda la basura del mundo. Yo te estoy diciendo que tengo a mi hermano en el cajón, que tengo a mi mamá llorando, que tengo a sus hijas, a mi sobrina, están ahí con 10 años y 2 añitos, con su papá viéndolo en el cajón, que no tienen la contingencia de tener un equipo de frío y que se están... Ya están manando el olor. Sí, mi hermano lleva 18 horas, pero hay gente que está hace 4 días. Entonces, ¿dónde está la humanidad, viejo? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gestión? ¿Te sentís tomado el pelo por la gestión? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, me mintió en la cara, el intendente me mintió en la cara. Si no, una vez, tres veces, y había 20 personas que lo pueden corroborar. Y está la afirmación, está la afirmación, está la afirmación, está la afirmación. Tengo acá, está la afirmación. Está ahí hablando el intendente con mi hermana y faltándole el respeto. Y otro que camisa... ¿Faltó el respeto a tu hermana? Sí. Cállese la boca y va a ser acá, como si fuera el dueño de la estancia. Es un servidor público este hombre, creo yo, ¿no? Le pagamos el sueldo a todos nosotros. Es un servidor público. No tiene alas en los pies, no camina por encima de la gente. Él, cuando va a buscar los votos, pone carita de bueno, se pone para la foto. Y ahora la gestión, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos mientras tanto? Se está pudriendo todo. Ahí está la... Están llorando mis hermanas, llorando la otra familia. ¿Por qué tenemos que...? ¿Por qué tenemos que...? Yo no tengo que estar acá. Yo no tengo que estar acá. O la solución es que ustedes mismos lo entierran a tu hermano. Yo ahora voy a enterrar a mi hermano. Yo ahora voy a enterrar a mi hermano. Ya me saco los zapatos, me remango y me empiezo a hacer pal y pico. Mi sobrino, mi sobrina. Eso me voy a enterrar a mi hermano. Muchas gracias. Así que, eso es lo que voy a hacer.